Muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias a la Universidad por esta oportunidad de estar con vosotros. Me disculpáis, pero es que ha sido un venir desde Santander, me hubiera compensado más venir en coche casi que en avión, pero bueno, ha sido una odisea, así que disculpadme, pero bueno, como habéis dicho bien antes al principio, lo bueno se deja de esperar, entonces como lo bueno es esto, realmente pues a por ello. Entonces yo he venido a hablaros un poco de un modelo de negocio. En el mundo de la salud también hay que hablar de negocios, porque realmente la salud requiere un sostenimiento, esta universidad requiere un sostenimiento, pues toda institución requiere que sea sostenible y para ello hay que ir con los tiempos. Yo soy un farmacéutico que me formé aquí en Madrid y acabé mi carrera de farmacia en Francia. Os cuento un poco para que me visualicéis lo que voy a contaros a continuación. Un poco pues mezclado entre lo que es las enfermedades asociadas a la vejez y lo que es el modelo que estamos desarrollando hoy en día. Como os decía, yo me formé en la Universidad de Lille allí en Francia, finalicé mis estudios, pasé brevemente por el Instituto Pasteur por una de las laboraciones que tienen instaladas en Francia, entre ellos en el norte de Francia, y allí fue mi primer contacto con el mundo de investigación, posteriormente con el mundo de la distribución y finalmente con el mundo de la industria farmacéutica donde trabajé en una empresa de biotecnología muy especializada en todo lo que es la cirugía ocular. Era el boom de la biotecnología hace 20 años cuando empezaron a florecer pequeñas empresas muy especializadas. En mi caso concreto era la fabricación del hialurónico de origen animal, pasarlo a origen sintético por modificaciones y demás. Bueno, el caso es que eso fue el punto de encuentro. Hace 14 años me vine para España, compré una farmacia, compré con muchos sacrificios y venía un poco con el conocimiento de lo que era el modelo francés y el modelo anglosajón de lo que era el mundo de la farmacia. Muy diferentes, uno basado fundamentalmente en el producto y otro basado en el servicio, en los servicios de salud añadidos. Bien, hace 14 años, como digo, esto me instalé en Santander y a raíz de esa farmacia se fueron generando otros componentes. Una consulta médica asociada para dar a aquellos médicos farmacéuticos con el fin de dar los servicios que la población, el paciente estaba demandando y que muchas veces por regulaciones no nacionales sino autonómicas no nos permitían hacer. Y un tercer modelo que es el mundo de internet, que es Open Pharma, que os hablaré un poco al final para que veáis un poco cuál es el modelo. Entonces, sustentado en esas tres bazas. Bueno, pues el caso es que entrando un poco en el motivo por el que he venido, pues hablaros un poco de qué es el paciente anciano en la farmacia y cómo interaccionamos con él. Bueno, esto hay que decirlo que hoy en día el paciente busca dos, o está sustentado en dos pilares sus búsquedas. Una es la medicación propiamente dicha y otra es el autocuidado de la salud. Fijaros, esto que históricamente en el mundo de la farmacia se fundamentaba en esto. La medicación representaba el 80, el 90, en algunos casos el 100% de su actividad. La actividad clásica, bueno, pues en algunos más o menos desarrollada, que era dispensado, primero el prescriptor, que bueno, pues con el cual se tenía, se tiene más o menos relación, el médico de cabezara, fundamentalmente, porque es especialista prácticamente inaccesible. Y bueno, pues esto, y luego pues el paciente venía a retirar su medicación sin más. Pero es que hoy en día, pues hay un tipo de paciente que viene también buscando esto, el autocuidado. Y me da igual la, esto, me da igual un poco el rango de edad, me da igual el, bueno, pues el paciente joven, el paciente de mediana edad o el paciente mayor, que los hay. De hecho, la industria farmacéutica, pues bueno, pues cada vez hay menos porcentaje de la industria farmacéutica que está invirtiendo en investigación básica. La mayoría de ellos están segregando sus líneas, es decir, esta por un lado mantienen la línea de prescripción, pero por el otro lado están invirtiendo en el autocuidado, montando sociedades aparte, bueno, multinacionales y bueno, y no tan multinacionales. Es un tipo de, es el negocio que está floreciendo y que realmente, bueno, pues vosotros lo vais a ver, vais a trabajar más a fondo en esta faceta, ¿no? Entonces, bueno, pues se están equilibrando, ¿no? Bien, dicho esto, esta es una palabra para mí importante, mágica, porque representa un poco el fondo de la cuestión. Realmente, muchas veces te tienes que ir al fondo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo y qué estás? Siempre, de manera clásica, el mundo de la farmacia, bueno, pues tenía un rol establecido, de dispensar, y bueno, y cada uno más o menos desarrollado esa forma de dispensar. En algunos más o menos protocolizado, en otros de ninguna cero protocolización, pero bueno, sí va a funcionar. Pero es que ahora las nuevas formas de hacer salud están basadas en lo que realmente la sociedad está buscando. Y tu negocio y tu forma de trabajar, tanto a nivel de salud como a muchos niveles, es el propio paciente el que te está ayudando a conformar tu propio paciente. Y esto lo hablaré un poquito, al final, pues con lo que estamos haciendo a nivel online. Bien, dicho esto, las causas del envejecimiento, bueno, las exógenas, distintas teorías, como la oxidativa, y bueno, pues las endógenas, que bueno, pues su baluarte, su pilar fundamentalmente es la genética. Intercalando en cosas un poco teóricas, os voy a poner un poco, bueno, pues algún caso práctico para que veáis, y para que veáis desde este punto de vista, desde el punto de vista de la genética, qué es lo que estamos haciendo. Y esto abarca a aquellos que seáis o que estéis estudiando farmacia, que estéis estudiando biotecnología. Os voy a poner un vídeo de lo que estamos haciendo y que representa muy bien el mundo de las sinergias. ¿Cómo? No os lo he dicho al principio, pero bueno, nosotros somos muy pequeños, pero colaboramos de forma muy sinergica cada vez más con parte de la industria farmacéutica y con otras universidades privadas. De hecho, estamos ahora, os voy a contar un caso en el mundo de la genética de un proyecto que se está haciendo a nivel nacional. Bueno, pues con un laboratorio farmacéutico, con un laboratorio de biotecnología y luego, en tercer lugar, con un laboratorio de, bueno, con una universidad privada que es la Universidad Navarra. Entonces, bueno, os voy a poner el vídeo. Juan Pablo, si no te importa. A lo mejor tienes que poner un poco alto, que no sé si... Si lo pones ahí para talla completa y así... Perfecto. No, tenía que estar ya con el volumen puesto. No sé si... En el volumen... No, tenía que estar el capo para que... No, tenía que estar ya con el... No, tenía que estar ya con el... En el... Ya lo siento, ¿eh? ¿Será este que está con el audio a lo mejor? Sí, vamos a ver si está conectando este. Está conectando el audio. Ahora sí. Sí. Ahora sí está conectando. Además, la dificilidad es más fácil de lo que imaginas. Y lo que tienes que recomendar con los hábitos de mente para que con una dieta sana... Vale. Aquí. Vamos a ponerlo aquí en la mitad, ¿no? Sí. Y desde el principio. Sí, desde el principio. Ahí está. Gracias, Juan. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. La persona responda de forma distinta a los alimentos. A diferencia de otras dietas, tenemos en cuenta tu genética para ofrecerte una dieta personalizada y especialmente adaptada a ti. Una dieta adecuada, saludable y efectiva. ¿En qué consiste? Mediante nuestro innovador y sencillo online nutrigenético podemos conocer cuál es tu predisposición para desarrollar determinados síntomas y enfermedades con un único objetivo, su prevención. A partir de tus resultados, un equipo de nutricionistas se encarga de diseñar tu dieta personalizada cuidantes más bajos de la que imaginas. Tu nutricionista te recomendará nuevos hábitos de vida para que con una dieta sana y equilibrada aprendas a alimentarte tu solo. Así, de forma fácil y con el ritmo que tú matas, tú serás el primero en comprobar tu evolución y apreciar con los resultados. Además, tendríamos acceso a toda tu información en nuestra página web para más información y reclutar tu formación. La consiste, la atención al servicio de los alimentos. Bueno, vamos a ver. Este proyecto empezamos a trabajar hace un par de años. Están involucrados, como habéis visto, en la Universidad de Navarra, desde un punto de vista científico y desde un punto de vista farmacéutico, una compañía farmacéutica que fabrica medicamentos y ahora mismo fabrica productos enfocados para el autocuidado, de una empresa de biotecnología que es progénica, que hace todas las determinaciones genéticas que se hacen desde la farmacia, con la idea de que cuando alguien hace una dieta, lo haga desde un punto de vista lo más científico posible. Bien, muchas empresas de biotecnología, efectivamente ha habido un boom, pero muchas de ellas, pues esto de lo que no se habla es de que, bueno, pues de que han fracasado, algunas pues se han descapitalizado, a lavartiros farmacéuticos que han invertido, pues han perdido en ellas, pero otras se están reinventando y se están reinventando a corto plazo, haciendo cosas y proyectos que son, bueno, pues que son reales, que son de la calle y que afectan a pacientes, propiamente dicho. Bien, esto, los cambios fisiopatológicos en órganos y sistemas, pues seguramente los habéis visto antes, bueno, pues hay cambios a nivel de médula ósea, hay una, pues bueno, hay una pérdida de células, hay, pues la médula ósea se vuelve más grasa, sangre, aparición de anemias, sistema cardiovascular, engrosamiento de venas, hay, bueno, afecciones cardiovasculares más frecuentes, el aparato respiratorio se ve comprometido, ¿por qué? Bueno, pues porque hay, pues hay una dificultad para la fluidificación del moco, hay menor ventilación, pues bueno, también el aparato digestivo se ve afectado, bueno, pues mayor porcentaje de úlceras en, bueno, pues en la población mayor, sistema nervioso, el músculo esquelético, degeneración de cartílago, artritis, artrosis, etcétera, etcétera. Bueno, pues patologías que por otro lado están empezando, bueno, a crecer en la población que no es tan mayor, sino tenemos un porcentaje de, bueno, de consultas y sobre todo online de personas que, bueno, pues que ahora practican mucho deporte y que están sufriendo de generación carticular y que, bueno, pues están, y que se están, bueno, intentando comprar productos importados, bueno, productos que muchas veces no saben lo que hay, bueno, ya sabéis que hay un gran tráfico de productos a nivel online importante, bueno, pues ahí estamos un poco en las farmacias un poco, bueno, pues para informar y asesorar de ese tipo de productos. Los sentidos especiales desde luego se ven afectados, la presbicia, la presbiacuria, es la falta de audición, la palatabilidad de los alimentos, bueno, pues esto es algo, bueno, que sucede. ¿Cómo lo estamos un poco nosotros haciendo el seguimiento de estos procesos? Pues desde, bueno, desde una toma de pensión clásica, normal, hasta los indicadores biológicos, lo mismo, un caso práctico, en la población mayor, pues hay un porcentaje muy alto de anemias, pero muchas veces son de origen desconocido. Somos el primer paso, un poco, para la determinación preclínica de posibles, de posibles, bueno, patologías asociadas que no es, que, bueno, pues que no tienen síntomas aparentes y que, de alguna manera, pues, bueno, pues estamos detectando, ¿no? Y para ello nos apoyamos en indicadores biológicos, ¿no? Entonces, el papel, la labor que estamos ejerciendo a nivel local, desde nuestra farmacia, sea de, en nuestro caso, una farmacia, bueno, pues, una farmacia de barrio, pero, bueno, pues con un cierto porcentaje de población fluctuante, ¿no? Pues, bueno, pues esta eficacia y esta seguridad se ve comprometida por factores no farmacológicos y factores farmacológicos. Los no, pues, bueno, pues la comunicación es importantísimo, es importantísimo la comunicación con el paciente. Muchas veces no es cuestión del propio paciente que, bueno, pues de que no sepa, bueno, de que no sepa lo que está tomando, no sepa lo que se le ha prescrito. Es muchas veces el profesional que no es capaz de comunicar. Bueno, pues en nuestro caso, pues, bueno, pues es una labor importante. ¿Por qué? Pues porque muchas veces viene del médico de atención primaria que está desbordado, que, bueno, tiene un horario restringido, donde tiene que ver a muchos pacientes y vienen, pues, con una pauta farmacológica y, bueno, pues compleja y que no se han enterado de nada. Los pacientes polimedicados. Es que un porcentaje de, bueno, un porcentaje muy importante de los pacientes mayores, pues son pacientes polimedicados, que es cuya media es de 3 a 4, fármacos por persona. Y, bueno, y se dice que es, incluso que hay 2 o 3 que toman asociadamente que no son de prescripción médica, que lo toman por su cuenta. Y luego, pues esto, entre los factores no farmacológicos, el incumplimiento terapéutico. Esto es el gran, bueno, el gran caballo de batalla que tenemos en la práctica diaria y que esto, bueno, pues no se hace, pues no se incide oportunamente. En cuanto a los factores farmacológicos, bueno, voy a contar que no sepáis ahora mismo que, bueno, pues todos los factores farmacocinéticos, farmacodinámicos, de, bueno, pues de receptor y, bueno, pues de absorción, bueno, distribución, etcétera, etcétera. Las interacciones relacionadas a veces en los medicamentos, pues los factores que las condicionan son múltiples, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, estamos de alguna manera muy vinculados porque el paciente le vemos ahora mismo casi todos los meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque, bueno, pues aunque no es una aplicación nacional, pero sí que es cierto que, bueno, la receta electrónica ha supuesto y la implantación ha supuesto que al paciente le veamos mes a mes, ya no era antes que se le daba, pues, medicación para tres meses y ya no le veías en tres meses. Vemos al paciente mucho más que es un médico de cabecera. Y entonces esto, pues la detección de esas interacciones, pues, y esas reacciones adversas a los medicamentos, pues es, por lo menos somos el primer receptor de ellos. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues cuando se toma un medicamento y no hay una respuesta esperada, lo que hay que pensar es que estamos frente a una posible interacción. Y entonces, bueno, pues indudablemente, bueno, hay un protocolo además de, bueno, de actuación, de envío de cualquier incidencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo está englobando la farmacovigilancia y esto lo estamos, esto es quizás, bueno, bastante más importante que otras medidas que se están acometiendo desde un punto de vista del ahorro farmacéutico. Bien, ¿cuál es el problema de los factores de adaptación a los tratamientos? Pues, bueno, pues en primer lugar, como he dicho antes, la dificultad de la comunicación. En la comunicación el paciente mayor, pues, tiene más problemas a la hora de comunicarse por la edad y, bueno, por una serie de factores que son evidentes y que, bueno, muchas veces es complicado que, bueno, pues que comprenda y que se entere de lo que está, de su proceso primero y de segundo, de todo lo que se le está dando para mejorar su proceso. Bueno, hay signos y síntomas inespecíficos que, bueno, pues que realmente muchas veces no sabes lo que le está sucediendo. Bueno, pues esto es, la comparación es con el, un poco con el bebé, es decir, muchas veces un bebé el problema es que no es capaz de, bueno, o no es, no eres capaz de saber que lo que le está pasando, pues la persona mayor sucede muchas veces en estas ocasiones. Y sobre todo, bueno, aquellos, aquellos mayores que ya empiezan con problemas cognitivos, es decir, bueno, pues con Alzheimer, con Parkinson, etcétera, etcétera. La incapacidad física. Hay muchas personas que tienen una capacidad física para adaptarse a, bueno, pues a los tratamientos. Esto es evidente y esto es, muchas veces, no se presta la suficiente atención a ellos. La polifarmacia, claro, es que hay una cantidad de fármacos que están tomando, pues que, bueno, pues que es complicado muchas veces su gestión. La dependencia familiar y social, indudablemente, estamos viendo pacientes que tienen una dependencia familiar o que tienen un aislamiento familiar. Esto, la farmacia está siendo canal, o estamos siendo, bueno, pues canal de esa, muchas veces, de esa afección y que dificulta muchas veces en los tratamientos. Porque hay una persona, hay personas que por sí mismos no son capaces de llevar un tratamiento eficaz y seguro y necesitan un entorno que les apoye. Pero ese entorno, en muchos casos, falla. Y, bueno, pues en eso estamos ahí en la farmacia constantemente y detectando ese tipo de problemática. Y, bueno, por último, dificultad de exploración y valoración de los síntomas. Esto, pues bueno, pues hay veces que, bueno, pues que lo que le estás diciendo, sobre todo el médico, que se le está haciendo la exploración, pues muchas veces, y por falta de tiempo y muchas veces por falta de colaboración, pues no es capaz de, bueno, pues de saber realmente lo que le está sucediendo. Esto da lugar a una prescripción inapropiada o inadecuada. Es decir, hay un, esto es un problema realmente de salud pública. Las prescripciones inapropiadas o inadecuadas, se está, bueno, pues hay muchísimas publicaciones al respecto. Se está, se está diciendo que, bueno, pues que, bueno, pues que este es un problema, un problema muy importante. Y, bueno, pues esto no se tiene muy en cuenta porque muchas veces el Sistema Nacional de Salud implica que cada persona tenemos un médico asignado, un médico de cabecera, pero luego, a lo mejor, nos ve diferentes especialistas. Entonces, en un paciente mayor es, es, es bastante habitual que le vean diferentes especialistas y que, bueno, y que, bueno, pues que cada uno, pues enfoque el tratamiento en función de lo que esté viendo. Pero esto, esto checa muchas veces porque hay una falta de coordinación entre ellos, entre el médico de, entre el médico de atención primaria y luego, bueno, pues de toda la, en definitiva, en definitiva toda la cadena de salud. Entonces, bueno, pues esto es un, esto es un problema, como digo, de salud pública que, bueno, pues que, que en el, bueno, que no se está valorando lo suficientemente y que, bueno, pues que, y que está dando a bastantes problemas. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso, fijaros, hay muchas, muchos pacientes que te vienen y te están diciendo que están con un tratamiento, pero tú sabes positivamente que no están cumpliendo ese tratamiento. Les estás diciendo por activa y por pasiva, mire, fulanito, está tomando usted adecuadamente, hay una serie de, hay cuestionarios, cuestionarios que, que son de, bueno, pues que están, están establecidos para ver, protocolizar cómo se detecta un uso inadecuado de una medicación, pero ya llega un momento en que sabes precisamente quién toma y quién no toma. Pero, ¿qué supone esto? Pues que adviertes por activa y por pasiva al paciente y digo, mira, esto, mire, no le diga, dígale al médico que no lo está tomando, primero porque se va a dar cuenta, porque con la receta electrónica ya, eh, tanto la farmacia como el médico de atención primaria sabe si está retirando o no su, su medicación. Pero puede retirarlo y no tomarlo, que se está dando el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va donde el médico, porque muchas veces, eh, su problemática no conlleva síntomas más aparentes. Ejemplo, el dolor. Muchas veces los dolores no son tan, eh, no son tan aparentes. Pero, sin embargo, si resulta que tiene un tratamiento complejo y le han recetado una benzodiazepina como un diazepam y resulta que tiene aturdimiento, que se cae, que se rompe la cadera o que se rompe un brazo o lo que sea, pues, entonces va otra vez donde el médico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, que muchas veces salen otra vez de la consulta con, con esto, con prescripciones de, con duplicidades, con aumento de, bueno, pues de las, aumento de las concentraciones en sus, en sus, en sus medicaciones, con pruebas, o sea, en definitiva, el gasto se va engrosando y, y la problemática, que es lo importante, se va, bueno, se va volviendo cada vez más, más difícil, ¿no? Entonces, eh, cuál es nuestra finalidad, al final, si hablamos de lo que es la medicación propiamente dicha, pero medicación de prescripción y medicación no de prescripción, ojo, eh, que esto, eh, cada vez hay más especialidades farmacéuticas, eh, que, bueno, pues que, sobre todo las antiguas publicitarias, que ahora ya no se llaman, no se llaman FPs, ahora por la legislación, son medicamentos no sujetos a prescripción médica, es como dice que son la ley, y que dentro de un, dos, un par de meses van a poder vender online. Ese es un cambio importante, es decir, eh, todavía la regulación viene de Europa, hace dos años que se aprobó, un poco para, eh, intentar, eh, un poco contrarrestar todo el mercado de productos farmacéuticos, bueno, farmacéuticos entre comillas, que se están vendiendo online, y bueno, pues para dar acceso a los, eh, a los estamentos establecidos, en nuestro caso a las farmacias, a poder vender aquellos medicamentos, eh, que no están sujetos a prescripción médica online, bajo unas premisas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que, como todo esto va muy despacio, pues, eh, han pasado ya dos años, tiene fecha límite en junio de este año, pues para sacar la normativa de cómo se va a desarrollar esa venta. O sea, que hay que darse cuenta de que un paciente que está controlado, puede estar, por un lado, tomando su medicación, sujeta a la prescripción y sujeta a su médico de cabecera, recogerla en la farmacia y por otro lado puede estar recogiendo otro tipo de medicación diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esto, nuestra labor, pues un poquito va encaminada a esa, a mejorar la adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica es una palabra que, bueno, pues, que, bueno, pues, que quiere decir que en sí, pues es clara, ¿no? Pero requiere una colaboración activa y voluntaria del paciente. Si no, es materialmente imposible hacer un seguimiento a un paciente, porque si profundizas dejará de mentir al médico y empezar a mentirte al farmacéutico. Entonces, esto es un tema claro, nosotros lo desarrollamos de una manera, bueno, pues cada vez un poco más importante y más desarrollado y esto nos implica que estemos muy, muy encima de, y nos lleva mucho tiempo, como comprenderéis, bueno, pues, y esfuerzos y una dinámica, y dejamos siempre bien claro en cualquiera, en cualquiera de los procesos que hacemos un seguimiento, sea una persona mayor, sea una persona que no sea, que, que, que busque un autocuidado, una, una dieta o que busque otro tipo de, otro tipo de servicio, que tiene que haber una colaboración activa, porque, pues, bueno, pues, un poco, pues, para que, para que, bueno, pues, para que se conciencien de lo que, que si estás tú llevando un, o le estás haciendo un seguimiento, pues, 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 es absurdo que no, que esto no se cumpla. Entonces, esta dinámica terapéutica en personas mayores se está hablando de un 50%, 50%, una de cada dos personas no cumple correctamente su tratamiento. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque, porque esto, bueno, pues, porque esto conlleva a lo que he hablado anteriormente, es que el paciente, pues, no, pues, no está cubriendo sus necesidades terapéuticas, vuelva a donde el médico, se le aumenten las concentraciones, se le pongan fármacos nuevos, nuevas pruebas, etcétera, etcétera. Sobre todo, en enfermedades crónicas que no producen síntomas o riesgos para que, graves, es decir, hay patologías muy evidentes y otras que no son tan evidentes. Entonces, bueno, pues, las patologías evidentes, pues, sí, pues, hay un dolor, hay, entonces, necesita, está recordando instintivamente, está recordando, pues, el dolor que tiene que tomar su medicación. Pero hay otras, ¿no? Hay otras muy silenciosas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades, bueno, pues, de otro tipo, pues, que son, que son, pues, bueno, pues, que son silenciosas y que, bueno, pues, que realmente provocan eso, que el nivel de adherencia sea, sea, sea bajísimo. Además, hay que tener en cuenta que, bueno, se considera un buen nivel de adherencia cuando el paciente está en el 80% de la ingesta de su medicación. O sea, es que no se está diciendo el 100 ni el 110%, es que se está diciendo el 80%, eso se considera. Y hay un porcentaje cada vez mayor de población mayor. O sea, en las sociedades, bueno, pues, avanzadas, entre comillas, pues, esto, el porcentaje de personas mayores, pues, está alcanzando ya, está superando en la española el 25%, ya por estadística, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es un tema, tema importante que, además, afecta no solamente a la salud del enfermo, eso en primer lugar, y como evaluarte del fin de lo que es, pues, eso, el paciente, sino que afecta al gasto farmacéutico, de lo cual no se habla, ¿no? Pues, bien, pues, eso, lo que hablaba antes, fracaso terapéutico, pues, realización de pruebas innecesarias e incremento de los tratamientos. El papel de la farmacia, pues, ¿qué hacemos? Informar, hacemos un seguimiento terapéutico, en algunos casos, no en todos, pero procuramos hacer, reforzar los comportamientos, es decir, los comportamientos desde un punto de vista del enfoque del paciente con su medicación, es decir, no, es que, es que mira lo que me llevo, es que esto, nada, es que voy a dejar de tomar este antipersivo, tal, es que hazme una prueba de colesterol, ah, me da bien, voy a empezar a dejar de tomar la del paciente colesterol. Y, bueno, pues, esto, esto es, hay que reforzar, hay que actuar de manera psicológica, no somos psicólogos, evidentemente, pero esto, aquí hay un esfuerzo, un esfuerzo grande, un esfuerzo de salud, que es quizás el know-how de nuestra profesión, realmente, bueno, pues, estamos en este enfoque, ¿no?, en este enfoque sanitario, pues, esto hay que reforzarlo. Y, bueno, y luego unos aspectos afectivos, realmente, hay distintos tipos de farmacia y en vuestra zona de actuación o vuestra, bueno, donde vivís o vuestra farmacia de referencia o quien sea, pues, es diferente, hay farmacias de barrio, hay farmacias de paso, hay farmacias de todo tipo y, bueno, pues, pero, sin embargo, siempre hay un porcentaje de gente con la que, o de población con la que estás más en contacto directo y se establece uno de los lazos afectivos muy importantes, si no es que no es el paciente con su entorno o viceversa, o con los dos. ¿Qué herramientas utilizamos hoy en día desde la farmacia? Pues, utilizamos herramientas tecnológicas, cada vez más, utilizamos, hay cada vez más, más APPs, la industria farmacéutica las está elaborando para la farmacia en colaboración con ella, con nosotros, evidentemente, hay otro tipo de empresas, bueno, empresas americanas que están desarrollando sensores para que vayan integrados con los medicamentos, que detectan si se, bueno, pues, si se, al final, a los alumnos de biotecnología lo sabréis mucho mejor que yo, en ese sentido, y que están detectando y que es de las, hoy por hoy, la única manera que realmente puedes comprobar a ciencia cierta si se ha tomado correctamente la medicación. Pero todavía esto no está desarrollado, no está implementado, no hay, y bueno, pues, no tengo noticias de que se lo vaya a hacer pronto, ni nada, y si se hace, será, pues, primero, en determinados grupos, en grupos de pacientes, y bueno, y, indudablemente, más enfocado a pacientes con deterioro cognitivo y, bueno, pues, con patologías asociadas a ese deterioro. Ahora, sí, el otro vídeo, y sí, pero sí que también estamos, desde la oficina de la farmacia, estamos haciendo SPDs, es decir, reembristamiento de medicamentos. ¿Por qué? Porque la complejidad de los tratamientos cada vez es mayor. Y aquí hay dos pilares importantes, el propio paciente y su entorno. Entonces, las medicaciones cada vez son más complejas y, bueno, pues, llega un momento en que, bueno, aquí no hace falta ni que pongas el sonido, porque es música nada más. Entonces, estamos reembristando medicamentos, aquellos medicamentos que son susceptibles de reembristamiento y, bueno, pues, esto está suponiendo que, bueno, a nivel local hagamos un servicio, pues, muy útil y muy eficaz. Porque llega un momento en que es tan complejo su medicación por la tipología del medicamento, por el horario de ingesta del medicamento. Llega un momento en que dices, es materialmente imposible que esta persona haga un efectivo cumplimiento teparapéutico. Está un poco alto, sí. Bueno, dura muy poco, de todas maneras, sí, no. Vale, y entonces esto, la idea es, bueno, por medio de un protocolo y cada vez hay empresas que están fabricando más, bueno, pues, nosotros utilizamos una herramienta sencilla, costosa, pero sencilla, en el cual, bueno, pues, no es como en un hospital, bueno, pues, que utilizan una maquinera de más sofisticadas y cada vez, pues, hay tecnología, bueno, ya, si quieres lo puedes, hay tecnología un poco más, cada día hay empresas, sobre todo que vienen de Japón, que están trayendo muchas de estas maquinarias para, bueno, reemplistamiento, ¿no? Lo que decía, la complejidad de la medicación cada vez impone más el reemplistamiento. Hay formas que no se pueden reemplistar, pues, bueno, pues, evidentemente, los inhaladores, bueno, pues, las formas líquidas, etcétera, etcétera. Y entonces, desde la farmacia, esta es una herramienta importante. ¿Qué pasa con el paciente haciendo? Y el paciente, un paciente de Alzheimer, pues, va a estar en un entorno, si no es en un entorno hospitalario o similar, va a estar en su casa con un entorno familiar o de asistentes sociales. Claro, imaginaros, claro, 24 horas con un paciente de esa, pues, no está una persona, está varias personas. Manejar varias personas las mismas, el tratamiento, pues, es complicado. De alguna manera, estamos favoreciendo que esto, bueno, pues, de fluidificar toda esta asistencia. Finalmente, ¿qué debe saber el paciente al salir de la farmacia? Pues, bueno, pues, esto son respuestas de perogrullo, pero esto es el pan nuestro de cada día y esto no lo encontramos día a día. ¿Para qué toman los medicamentos prescritos? Hay gente que viene y no sabe para qué dan. Y una de las preguntas es básica, es decirle, bueno, pues, ¿sabe para qué dan? Ah, no, es que yo, pues, al final vas viendo que no saben para qué se lo han prescrito y se lo tienes que recordar, y se lo tienes que, qué medicamento debe tomar, de entre todos, cómo tiene que tomar, la pauta posológica, etcétera, etcétera, cuándo y cómo se debe tomarlos, y cuál es el principio y el fin del tratamiento. Salvo en aquellos crónicos que, bueno, que eso lo marca su prescriptor, ¿no? Bien. Deterioro del cognitivo en la farmacia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues, esto es, lo estamos haciendo porque hay un contacto directo y sostenido en el tiempo con los pacientes. Esto es algo claro, pero los pacientes vienen con una frecuencia, con una frecuencia, pues, pues, alta a la farmacia, por diferentes motivos. Muchas veces vienen, son repeticiones, ¿por qué? Pues, porque a lo mejor no has enterado y el primer sitio de búsqueda de información es al propio a su farmacia referencia. Y viene, y así se le dice, bueno, cuando le diga, cuando hay un problema de medicación, ¿qué no es lo que vengan a nosotros? Entonces, vemos muy habitualmente al paciente, igual, con la receta electrónica, igual, le vemos una vez al mes mínimo. Entonces, bueno, pues, esto, esto te da, nos da, nos da mucha idea de cómo, de cómo el paciente está evolucionando. Y ese contacto, ese contacto mensual, quincenal, semanal, llamarlo X, te está dando idea de cómo va el paciente. Y te das, te dan pistas de que el paciente, a lo mejor ya no le ves, dices, y hablas, nosotros lo hablamos muchos, entre el equipo, y vamos valorando, y vamos comentando estas cosas. Y dices, oye, me comenta, he visto a fulanito que, le he visto raro, tal, no sé. Entonces, bueno, pues, al final tienes, esto es importante comentarlo, porque también tienes una relación con la familia, y también lo puedes comentar, y puedes dar pistas de lo que se está haciendo bien, y de lo que se está haciendo mal. y una detección preclínica de patologías. Es que no los podéis imaginar lo que entra, y lo que entra, y luego, las derivaciones que tienes que hacer al médico para que le vea y para que diga, mira, esto no funciona, esto es así. El cuidado del paciente con deterioro cognitivo, pues, bueno, desde la nutrición, la nutrición es fundamental en una persona ya madura, y además hay un proceso de feedback, una persona que se alimenta mal puede llevar a un proceso serio, y, bueno, pues aquellos que ya tienen un deterioro cognitivo y tienen una patología, tienen un Alzheimer, pues si no se les fuerza a alimentarse correctamente, pues su patología se va a agravar, va a empeorar, y, bueno, pues va a ser complicado, ¿no? Actuamos desde un punto de vista de la formulación magistral, evidentemente, hay formas farmacéuticas que son complicadas de ingerir por parte de determinados pacientes, y un paciente con problemas de devolución es muy habitual la utilización, por ejemplo, del omeprazol en forma formulada es, vamos, es una forma farmacéutica que se está utilizando y que se está formulando de forma individualizada. la salud bucodental, se hace mucho, mucho hincapié en la salud bucodental de las personitas que empiezan desde el principio a cepillarse y a utilizar el cepillo, su pasta, etcétera, etcétera, pero es que una persona mayor ya con el uso de, con su salud bucodental puedes, por un lado, esto, no agravar procesos, bueno, pues que una caries puede ocasionar un grave problema en una persona mayor, puedes derivar, pero es que también te pueden dar pistas de cómo está esa persona, una persona dejada en su salud bucodental te está diciendo que no está haciendo bien las cosas y que hay algo ahí que no funciona correctamente. Perdón, sí, efectivamente, y luego, aquí hay una pieza clave, la importancia del cuidador, aquí el cuidador desde la farmacia estamos haciendo pues una labor importantísima porque además es crucial en un enfermo, en un enfermo con una demencia, bueno, pues que ya está diagnosticado, que está en pleno proceso y que necesita pues una asistencia desde un punto de vista familiar, en muchos casos, pues hay, en casos, depende de la situación socioeconómica, pues bueno, pues tienen sus cuidadores contratados, pero en otros casos no es así, es la propia familia quien está tirando y que, bueno, y que desde la farmacia es el único sitio donde se le está diciendo y donde se le está recomendando ciertas pautas para no caer ellos en un proceso de enfermedad porque bueno, pues la, bueno, pues el autocuidado es muy importante y, bueno, y el que no se conviertan en otro paciente en otro ámbito diferente, ¿no? Bien, esto finalizando, pues bueno, pues estamos en el mundo de las sinergias y yo estoy aquí un poco, pues bueno, para explicaros un poco lo que hacemos. Como os he dicho al principio, nosotros somos una farmacia, estamos en una glorieta que se llama la glorieta de los osos, por eso nos llamamos la farmacia de los osos y es en Santander, estáis invitados cuando queréis cuando queráis ir o pasar por allí. Tenemos una consulta al médico, donde médica, médica es con licencia, la apertura y tal, con todos y hemos, han pasado distintos profesionales, ahora nos dedicamos mucho a la dermoestética y a la nutrición, ¿no? Y por otro lado, en tercer lugar, tenemos, está Open Pharma, Open Pharma.com es una plataforma online que estamos en un parque tecnológico, en un vivero de estos de empresa, que está en Santander, muy puntero, con algunas instalaciones importantes y demás y entonces nos fuimos allí por una razón muy sencilla. Nosotros entramos hace cinco años en el mundo online pues viendo un poco para saber un poco lo que era y bueno, pues como aporte un poco, soporte de lo que era pues nuestro negocio local, ¿no? Nos dimos cuenta que por un lado había, pues bueno, pues había gente que estaba dispuesta a comprar online y no una y dos, sin mucha gente y por otro lado había un número de consultas importantísimas, es decir, una persona con un problema de salud, lo primero que hace es ir a Google y buscar información de lo que le ha dicho su prescriptor que tiene, ¿no? Entonces esto nos dio una pista, empezamos a desarrollar un proyecto, colaboramos en un proyecto de reserva de medicamentos en el cual pues esto, Sanidad nos dijo, bueno, nos avaló en cuanto a la legalidad y en cuanto, bueno, pues al proyecto en sí, lo interesante y a partir de allí pues empezamos a hacer cosas, cosas online y sobre todo a responder consultas, bueno, no se podéis imaginar esto desembocó en la creación de openpharma.com hace dos años en el cual pues nuestro modelo de negocio está basado en el asesoramiento, somos el puente entre la industria farmacéutica y el cliente final, es decir, el modelo de la industria farmacéutica está, como os he dicho antes, está cambiando, son muy pocas multinacionales en las que se están invirtiendo en investigación básica y en el que se están desarrollando nuevos fármacos, oiréis siempre las mismas multinacionales, cada vez, oiréis siempre menos porque cada día son menos, o sea, cada día son menos, esto es así, esto es una realidad y las que hacen investigación a nivel biotecnológico son empresas pequeñas, asociadas o que, bueno, pues o que, o que por las circunstancias que sean, bueno, pues tienen una financiación X y lo consiguen y bueno, pues van a decir adelante, hay otros que fracasan, evidentemente, pero esto, esto ha dado lugar a que haya un mercado importantísimo en el autocuidado y esto se está manejando desde el punto de vista online, o sea, es increíble la cantidad de productos que se están importando desde fuera, esto lo damos fe porque además tenemos un índice de consultas muy alto, tenemos, hoy en día tenemos más de 4.000 visitas diarias, bueno, pues realmente no damos abasto a todo y desde un punto de vista, desde muchos puntos de vista, tenemos colaboradores médicos, porque claro, nosotros somos farmacéuticos y nos dedicamos al producto, pero sí que es cierto que, bueno, pues hay consultas de todo tipo y en determinados ámbitos todavía más, incluso las personas mayores, la diferencia está de que una persona mayor te ve por internet que está dando su clase y te llama por teléfono, no te chatea, no te utiliza el Zopi y no te hace un Skype, pero sí que te llama por teléfono, oye, ¿qué se dice por internet? ¿qué tal? y estableces y esto, esto es algo que no es de, que no es un, no estoy descubriendo nada, pero sí que hemos profesionalizado ese acto, es decir, desde una farmacia local empezamos a hacer lo que se hacía siempre, lo que se ha hecho siempre desde una farmacia, fuimos ampliando el modelo de negocio, pusimos una consulta, una consulta para desarrollar servicios de servicios que no nos permitían y a partir de ahí dimos el gran salto al online, que es lo que nos ha permitido bueno, pues generar el modelo, el modelo que es el propio, el propio paciente el que está haciendo con nosotros el modelo online, eso es lo que llamaba en un principio co-creación, ¿de acuerdo? o sea, como veréis, bueno, pues hay cosas muy diferentes, desde el mundo de las sinergias además, os estoy hablando que bueno, desde una plataforma muy pequeñita como es la nuestra, pues nos relacionamos hoy en día con tres universidades, hacemos proyectos con la industria farmacéutica, hacemos proyectos con empresas de biotecnología y bueno, pues esto, esto realmente es un campo que bueno, pues esto no es la generalidad, evidentemente, pero sí que te, sí que está dando o se están marcando pautas de, bueno, de actuaciones futuras y de lo que va a ser el futuro, entonces bueno, por último os quiero poner una cita de alguien que bueno, pues para mí es un referente porque lo utilizamos mucho, es el descubridor de la luz polarizada, la luz polarizada la utilizamos mucho en dermatología, vamos, un paciente con un problema dermatológico viene primero a la farmacia a ver que, a que le mires, que le mires con una microcámara, que le mires a ver qué es lo que tiene, luego ya cada uno pues deriva a quién tiene que derivar, ¿por qué? Porque el médico de cabecera o ya ha ido o no, o sabe que no le va a solucionar el problema, luego no le va a derivar y si le deriva le van a atender dentro de tres meses una afección dermatológica y al privado no puede ir porque a lo mejor por problemas económicos o porque realmente en mi caso localmente en Santander pues hay tres demartólogos que trabajan a nivel privado y que tienen consulta atestada, pues bueno, pues vienen a nosotros. Entonces, este hombre a mediados de siglo, que hay gente que es visionaria y que ve las cosas a medio y largo plazo, dijo que a veces no es cuestión de tener nuevas ideas sino de dejar de tener ideas de las antiguas. El modelo de la farmacia es un fiel ejemplo o representa muy bien lo que dijo este hombre que es que bueno, pues que hay que tener ideas de las antiguas para implementar otras y para reflejar otras que está pidiendo la sociedad. Así que eso es lo que os puedo decir. Muchas gracias. Aplausos